La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy, martes 22 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de María Reina. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolo fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o madre, o padre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Hermanos, decíamos en el día de ayer, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Cristo nos invita a la libertad del corazón. Dios no nos quiere esclavos, nos quiere libres. En ese amor donde Dios nos ha creado, en ese amor debemos vivir. El amor me hace libre, libre para amar, servir y donarme en pro de mi hermano. He dejado todo para seguirte, Señor. ¿Qué me tocará? Te aseguro que en la vida nueva, es decir, en el cielo, te tocará el trono de gloria. Te tocará las primicias del reino de los cielos. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Para esos corazones que han puesto su confianza en Dios, que viven libremente, que viven felices, porque sus preocupaciones no son esta vida pasajera, no son lo que el mundo propone. El mundo te dice cuánto tienes, cuánto vales. Y Dios te dice, tú vales mucho más que los pajaritos y las aves del cielo y de la tierra. Tú vales mucho más, porque eres mi hijo y yo te daré todo. Ten confianza, ten ánimo, sigue al Señor y lo demás se te dará por añadidura. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.